Bienvenidos a los reinos de las piedras mágicas Donde viviremos historias fantásticas La princesa media luna y el príncipe Shunwen Tienes nuevos amigos que te van a sorprender Amaro es la princesa de la tierra Y gracias al poder y a la magia de su piedra En menos de un segundo puede transformar el mundo Si querés brillar como el fuego Jao que te puede ayudar Todo lo ve como un fuego Un fuego en el que siempre quiere ganar Tierra, fuego, hielo y viento son los elementos Que les dan poder Su amistad los hace fuertes Cuando juntan sus poderes nada los puede vencer Koji es el príncipe del hielo y de la nieve Y con la magia de su piedra puede hacer que te congeles Es noble, es curioso, es un chico ingenioso Si buscas iluminar el viento La magia te puede ayudar Cuidado que no se distraiga Porque se le puede escapar un huracán Tierra, fuego, hielo y viento son los elementos Que les dan poder Su amistad los hace fuertes Cuando juntan sus poderes nada los puede vencer Media luna y los reinos de las piedras mágicas Hoy les presentamos Jugar todo el día Locoto, creo que te estás pasando Pero si no estoy haciendo nada fuera de lo planeado, Begoña ¿Qué tipo de banquete sería este sin torta? Pero tiene que ser una torta tan grande ¿Quién cumpleaños? ¡Nuestro reino! Hoy habrá una fiesta para celebrar el día de su creación ¡Ay! ¿Puedo invitar a mis amigos? ¡Claro! Pero tenés que estar lista a las 7 para recibir a los invitados Bueno, ¿me ayudas a elegir un vestido? Sí, vamos Locoto, te dejo a cargo No te preocupes, querida Tengo todo bajo control ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Dónde? Sí, este me voy a poner Te queda precioso ¡Media luna! Ya voy ¿Puedo ir a jugar? Sí, pero un ratito Acordate que a las 7 tenés que estar en casa para la fiesta Sí, mamá No te ensucies mucho ¿Qué hacen? Queremos hacer una casita en un árbol Así tenemos un lugar secreto para jugar Y para que yo pueda dormir la siesta No, no vas a entrar Sos muy grande ¿Nos ayudas? Sí, pero me tengo que ir temprano porque hay una fiesta en el palacio ¡Qué bueno! ¿Y qué falta? Casi nada Ya tenemos el árbol Pero no hay nada No vamos a terminar antes de las 7 Podemos hacerla otro día que tengamos más tiempo Pero justo mi papá me prestó sus herramientas Tenemos que aprovecharlas A menos que... ¿A menos que qué? Puedo usar mi piedra para detener el movimiento de la tierra No entiendo ¿Para qué querés que la tierra se quede quieta? Bueno, si la tierra se queda quieta Nunca se va a hacer de noche Y vamos a poder jugar un montón Porque va a ser de día todo el tiempo Ay, no sé Ay, las nubes se congelaron en el cielo ¡El viento dejó de soplar! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Ay, ay, ay Ay, no ¿Cómo puede ser? Fero, despertate Mirá Terminamos la casa Dejalo Ya se va a despertar Si no hubiera frenado la tierra ya sería de noche Debe estar cansadísimo Bueno Como todos Amaru ¿No querés hacer que la tierra vuelva a girar? Tengo sueño Es que al final No llegamos a estrenar la casita No quieren jugar algo Y podemos descansar un ratito Jugamos a algo y después sí Todo vuelve a la normalidad Un ratito No No ¡Gracias! 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 ¡Nos lleva la corriente! ¡Tenemos que hacer algo! ¿Estás bien? Sí. Justo me asomé cuando pasábamos por una cascada. Vamos a tener que saltar. ¡Ay, no podemos! ¡Va muy rápido! ¡Peligroso! ¡Ya sé! ¡Yo la atrapo! ¡Goy! ¡Lo logré! ¡Congelé el río! ¡Vamos! Estuvo cerca, ¿eh? Me parece que la tierra tiene que seguir girando. ¡Bastante lío armamos! Los animales también necesitan descansar y el sol no los deja. ¿Ustedes tienen mi piedra? Seguro la dejaste en el jardín de mi casa. ¡Ay, no! ¡Fíjame, pajarraco! ¡Ay! ¡Los pájaros están enojados por la luz! ¡Corranos! ¿Qué haces? Reviso que no haya animales. Si así están los pájaros, no me quiero imaginar cómo están los osos. ¿Siguen afuera? No los escucho. La única forma de que los animales se calmen es volviendo todo a la normalidad. Y para eso necesitamos mi piedra mágica. Pero, ¿cómo hacemos? ¡No podemos salir! Tengo una idea. ¡Perucho! ¡Perucho! ¡Despertate! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Folvera! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias, perucho! ¿Y ese ruido? Algo me caso mal. ¡No! ¡Eso que tenés en la panza son mis terremotos! ¿Qué? ¡Te tragaste mi piedra! ¡Ya sé! ¡Dale, largalo! ¡Ay, basta! ¡Basta de cosquillas! ¡Está funcionando! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo creer que estén durmiendo! ¡Con las ganas que tenía Medialuna de estar en la fiesta! ¡Son chicos! ¡Se cansan rápido! ¿Pero qué? ¿Dónde? ¡Ay! 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 ¡Ay!